Hola, ¿cómo les va? Estamos aquí para responder a Antonio Martínez que nos hace una consulta respecto a la remachadora y él nos dice que tiene problemas porque no le termina de estrangular la remachadora, no le termina de estrangular el aluminio que tiene el remache en sí. Yo me imagino que Antonio está trabajando con remaches de este tipo aproximadamente, que hay una variedad de tamaños de remaches, ¿sí? Y bueno, en ese tipo de remaches todos trabajan de la misma forma con la remachadora, que es que tienen en la punta los remaches, es el clavo del remache, tiene en la punta una parte más gorda, que es la que cuando la remachadora va tirando hacia abajo el clavo, esta punta empuja el aluminio y lo va aplastando contra lo que nosotros queremos tomar. Por ejemplo, supongamos que queremos tomar algo por aquí, entonces ese remache se va a ir engordando, cuando se va metiendo para adentro el clavo, se va engordando y se va aplastando. ¿Qué pasa? En algún momento cuando llega a sentir una determinada tensión, que ya esto está bien apretado con todo el bodoque que hace el remache, tiene que cortar el clavo y directamente saltar. Eso es lo que estimo yo que Antonio nos comenta que no lo está haciendo. Para eso, bueno, yo les voy a mostrar cómo trabaja esto por dentro. O sea, vamos a sacar, estas remachadoras vienen con cuatro medidas diferentes de diámetros interiores de remache, ¿sí? Entonces, para cada caso debemos utilizar el más cercano al que corresponde y en este caso, bueno, vamos a sacar el que ya está colocado aquí, vamos a sacar con la herramienta, pues ya puede salir con la mano. ¿Y qué pasa? Vemos que esta punta tiene una punta cónica que empuja a la vez esta puntita que tiene adentro la remachadora. Y cuando yo la voy apretando, esto va haciendo algo así, algo así y va tirando hacia abajo el clavo. O sea, lo aprieta así y lo va tirando hacia abajo. Con esta puntita cónica inicial, lo que hace es, da la apertura inicial a la boquilla de adentro para que pueda introducirse el remache en el lugar. O sea, si yo así lo introduzco sin la punta, no entra. Entonces, esta punta es muy importante, ya que puesta y enroscada aquí adentro, da la apertura inicial a la boca, que es la que me va a permitir que el clavo del remache se meta adentro. Una vez que se mete adentro y yo empiezo a apretar, lo saco de la posición de la cabeza inicial de esta boquilla y ya empieza a estrangular el clavo para tirarlo hacia atrás. Lo que entiendo yo que le debe pasar a Antonio, es que justamente o esta boquilla está mal y no le da la apertura inicial o no llega a tener la fuerza suficiente la parte interior. Tenemos que revisar interiormente la remachadora. Seguramente debe ser muy simple. En ese caso, generalmente, yo creo que lo que conviene es tratar de ver si se puede reparar o del caso contrario es algo que me imagino que es el único mecanismo de la remachadora, seguramente va a tener que cambiar la remachadora si está deteriorado por dentro el mecanismo que hace el apriete y tire hacia abajo el clavo. Bueno, esto es todo y espero que sigan en contacto con nosotros y cualquier duda que tengas, no duden en suscribirse para que sigamos respondiendo sus preguntas. Gracias.